THL T5 Las empezamos por el diseño, el aspecto físico, materiales Y si hablamos de materiales y hablamos de China, pues sale la para plástico Si, como habitualmente, la verdad es que en este sentido no hay sorpresas El THL T5 no es un terminal demasiado premium Al menos la primera impresión no es de terminal demasiado bien acabado No obstante, vamos a ver concretamente sus dimensiones y su peso, Carlos Son 14 cm de alto, unos 7 cm de ancho, grosor 9,5 mm y 150 gramos Que no está mal, ya que el terminal es bastante grande Si, además lo encontramos en dos colores, blanco y negro, como estáis viendo en esta ocasión Tenemos la unidad blanca Si le hacemos un pequeño repaso, en la parte frontal encontramos la pantalla, evidentemente Altavoz, cámara delantera, sensores y en la parte inferior los clásicos botones táctiles que no físicos Los tres típicos de Android No sé si te pasa, pero me recuerda mucho la generación antigua del eje No me cortes, Carlos, cuando estoy haciendo el repaso, por favor Tengo razón Sí, sí, te está razón del mundo Parte lateral derecho encontramos bloquear y desbloquear el terminal en el otro lateral Subir y bajar volumen Parte superior para el jack de 3,5 y el micro USB Y en la parte inferior simplemente encontramos un micrófono Si nos vamos a la parte trasera encontramos su cámara junto con el flash La serigrafía de la marca y un altavoz que luego veremos si es altura o no Lo dejo ahí, Carlos, para no hacer spoiler Fíjate, mira, me voy a tirar a la piscina Fíjate, me voy a mojar y creo que va a tener en dual sim batería extraíble y slot para la tarjeta micro SD Pues quizá no te equivocas Aquí está Bueno, pues pasamos al apartado del hardware, en este caso, como ya es habitual, Carlos El THL, el terminal chino, cuenta con un procesador también del mismo país Un MediaTek que corre a 1,3 GHz Es un dual core que además cuenta con la Mali 400 Es una GPU muy conocida y muy utilizada en el territorio Android Para aderezar todo el conjunto nos encontramos con 512 de RAM Que veremos luego en el rendimiento si son suficientes o no Almacenamiento, 4 GB disponibles para el T5 De los cuales dos van a ser para aplicaciones Tenemos el slot para tarjetas micro SD, como siempre Apartado de la batería, 1950 mAh Una cantidad adecuada por el tamaño de pantalla Nos habría gustado quizá un poco más Además de esto, conectividad, pues lo típico Iros olvidando de NFC, iros olvidando de 4G Lo que sí que vamos a tener, además de GPS, Wi-Fi Lógicamente no tenemos más Hombre, eso es imprescindible, Carlos Tendremos Bluetooth 4.0 Y sobre todo este detalle que suelen tener los terminales chinos Y creo que es de agradecer Que es la posibilidad de dual sim Bueno, llegamos al apartado del software En Android 4.0 llevamos casi 300 No sé cuántos vídeos Y creo que esta capa de personalización Es de las más peculiares que he visto Es fea, Carlos Es fea de narices Pero lo salgo con el fondo de pantalla Está bien Ahí estamos, vamos al vídeo Bueno, pues ahora vamos con el apartado del software Lo primero que vamos a hacer es desbloquear el terminal Como veis, clásica pantalla de desbloqueo Donde podemos arrastrar Y de un modo muy rápido Tenemos desbloqueada nuestra pantalla Como veis, evidentemente Hay personalización Hay un tema Cuanto menos llamativo Lo hemos intentado arreglar con el fondo de pantalla Pero me parece que el diseño Sin lugar a dudas No es uno de los apartados Más interesantes Que encontramos en este T5 Como veis Todos los iconos Han sido personalizados Incluso en el box Podemos observarlo Y la verdad es que En cuanto a A la interfaz gráfica Creemos que No es la más acertada No obstante No termina de funcionar mal Esta personalización Que ha hecho la gente de THL Repaso rápido Como hacemos siempre Encontramos Los clásicos escritorios Donde podemos añadir nuestros widgets Y nuestras aplicaciones La barra de la parte superior Como veis También Un poco personalizada Sobre todo a nivel estético Que es prácticamente Donde más personalización Encontramos Si pulsamos aquí También podemos acceder A los ajustes rápidos Que encontramos En las versiones Más recientes De Android Vamos al box de aplicaciones Como veis Lo que os decía anteriormente Todos y cada uno De los iconos Han sido personalizados No obstante Seguimos teniendo Las clásicas opciones De aplicaciones y widgets Separados por una pestaña Y en la parte superior derecha El acceso a Google Play Si dejamos presionado También El botón central Nos encontramos Con la multitarea Aquí sí que la verdad Es que no encontramos Ninguna diferencia La multitarea Es prácticamente igual Que la que encontramos En cualquier dispositivo Android One key clean Para si pulsamos Pues rápidamente Nos borra Todas las aplicaciones Que tenemos Y incluso podemos acceder Al Task Manager Directamente Desde la opción De multitarea La verdad es que además De esto Encontramos que vienen Algunas aplicaciones Instaladas La verdad Tampoco de excesivo Valor Pero vemos que tenemos Alguna linterna Alguna administradora de archivos Tenemos Flash Player Preinstalado directamente Reloj Etcétera Bueno pues algunas Algunas opciones Radio FM Vemos también Para este terminal Que evidentemente Y ahora sin lugar a dudas Esto es lo más importante Pues cuenta con la versión 4.2.2 De Android Una versión bastante reciente Con la que vienen Prácticamente todos los terminales asiáticos Ya estamos aquí de nuevo Toca el apartado de la pantalla Siempre que hablamos Del fabricante chino THL Solemos alabar La calidad de su panel En este caso Vamos a empezar por el tamaño 4.7 pulgadas Si además del tamaño Como dice Carlos Tenemos que recalcar Que la tecnología utilizada Como siempre Es tecnología IPS Y en este caso La resolución concreta Es QHD Algo antigua Si Algo antigua Bien es cierto Que luego veremos En el rendimiento Si ha sido un acierto Un error Porque como bien sabéis A más resolución Más rendimiento De eficiencia al terminal Para mover juegos Mover aplicaciones Como decimos habitualmente Nos gusta la tecnología Nos gusta el brillo Nos gusta el color Nos gustan los ángulos de visión Sin duda Es uno de los puntos más fuertes De este terminal Apartado del audio Como siempre que mencionamos Cuando hablamos Del aspecto multimedia Ahora vamos a poner Un trailer Como siempre Altavoz situado En la parte trasera Es cierto que la calidad No es excelente Ni muchísimo menos Pero se escucha alto Y lo más importante Algo que solemos decir Que cuando lo ponemos Boca abajo En este caso Gracias a una curva Que tiene el terminal No se tapa Bueno pues ahora Pasamos al siguiente apartado Concretamente Al de la cámara Y es bastante curioso Porque cuando analizamos Terminales chinos Y THR es un buen ejemplo Encontramos muy buen apartado De pantalla Pero en el apartado de cámara Pues suele flaquear Un poquito más 5 megapíxeles Para la parte trasera 3 para la delantera La cámara trasera Nos va a permitir La posibilidad De grabar a 720p Y tenemos algunas funciones Como el modo HDR Formato panorámico Tiene autofocus Lógicamente También es importante Recalcar el tema De la aplicación Como prácticamente Todos los terminales De THL Encontramos Una pequeña personalización La clásica aplicación Que se utiliza Para estos terminales Siempre lo decimos Nos parece que es útil Funcional Aunque evidentemente Estéticamente No es nada El otro mundo Respecto a la calidad De las fotografías Hombre No es para tirarse De los pelos Cuando tenemos Buena luz Salimos a la calle En horario diurno No tenemos demasiados problemas Pero como siempre Cuando se va el sol Empieza a salir el grano Empieza a salir el ruido Y vemos que nuestras fotografías Pierden bastante textura Llega el momento De ver Que es capaz Un terminal chino Llega lo bueno Carlos De 512 MB de RAM Con resolución QHD Dual Core Unas especificaciones Yo estoy dudando Un poco antiguas Vamos a ver De lo que es capaz Bueno pues pasamos Al apartado del rendimiento Vamos a ver que tal Este procesador Dual Core Con 512 MB de RAM Vamos a empezar Con la aplicación Instagram Una de las aplicaciones Con la que nos gusta empezar Y utilizamos habitualmente Para ver que tal Son los tiempos de carga De las diferentes Imágenes y vídeos De esta red social Tan conocida La verdad es que como estáis viendo La experiencia es muy positiva Sabemos que Instagram No es una de las aplicaciones Que más especificaciones requiera Para funcionar correctamente Pero la experiencia usable La verdad es que es muy Muy positiva Con este Con este terminal De THL Vamos a seguir con pruebas En este caso Vamos a abrir la aplicación De la liga BBVA Para los más futboleros Para los que les guste Seguir La liga de fútbol profesional Española Y vamos a ver Que tal se mueve Como vemos Tenemos diferentes opciones Como los diferentes Encuentros Podemos acceder a través De pestañas A la clasificación Como veis La experiencia no es Increíblemente veloz Pero en general Tenemos una experiencia Relativamente positiva Entramos incluso Al Twitter Aquí podríamos logarnos Y seguir la experiencia A través de la red social De 140 caracteres En la parte inferior Tenemos más opciones Como veis Diferentes noticias Podríamos acceder A cada una de ellas Incluso con un vídeo Incrustado Donde ahora Podríamos reproducir Directamente desde Youtube Vamos a ver Que tal es la velocidad De abrir la aplicación De vídeos de Google Y empezar a reproducir El vídeo Bueno Como veis La verdad es que En general Bastante veloz Y la experiencia Con la aplicación De la liga BBVA Es francamente Francamente positiva No nos hemos olvidado Vamos a seguir Con una aplicación Que probamos Prácticamente siempre En Androforol Una de las más utilizadas Como es Google Maps Vamos a ver Que tal es la experiencia Con esta aplicación Podremos acceder Vamos a realizar Una búsqueda Para que podáis ver Un poquito Cuál es la velocidad Vamos a ir a Ciudad de Londres Aquí nos la ha localizado Rápidamente Y haciendo doble pulsación Como veis Nos vamos acercando Al mapa Vamos a acercarnos Un poquito más La verdad es que La experiencia es buena No es una de las mejores Experiencias Está lejos De la que hemos probado Con otros terminales Tope de gama No obstante Como veis Se puede utilizar bien No hay problemas En la usabilidad Pero bien es cierto Que las transiciones No tienen esa fluidez Perfecta Que si encontramos En otros terminales Evidentemente De otra gama Como veis En general Yo diría que la experiencia Es más que suficiente Y no creo Que un usuario medio Vaya a tener Ningún problema Utilizando esta aplicación De mapas de Google Seguimos con las pruebas En este caso Vamos a ir con una aplicación Que no puede faltar nunca Cuando probamos El rendimiento Vamos a ir con la aplicación Del navegador En este caso Navegador Que viene preinstalado Por defecto En este terminal De THL En el THL T5 Y como veis Ya está empezando A cargar La página principal De androforall.com Como veis Tenemos todos los artículos Doble pulsación Vamos a hacer scroll En general Funciona bastante bien Repito un poquito Lo que venimos diciendo Todo el rato En la navegación En el rendimiento Perdón Evidentemente El rendimiento Queda por debajo De muchos otros terminales No obstante Creo que es bastante aceptable Sobre todo Para usuarios medios Donde no encontrarán Demasiado problema Para ejecutar Las aplicaciones Más conocidas Y más populares Como veis En general Tenemos una experiencia Bastante agradable De navegación También acompañado Por el hecho De que nos encontramos Con una buena pantalla Y sobre todo Con un tamaño Bastante afín Para todo lo que tenga Que ver Con consumo multimedia Vamos a terminar Las cosas de rendimiento Con una aplicación Que yo creo Que tiene más sentido Que nunca Os hemos dicho En el apartado del software Que no nos gusta Excesivamente La apariencia De este THL T5 Y para esto Hemos instalado Uno de los launchers Que más nos gusta Como es Nova Launcher Como veis La verdad Es que visualmente Mejora bastante El terminal No solo eso Sino que también Nos encontramos En que el rendimiento Es realmente positivo Con esta aplicación Y la verdad Es que yo creo Que es muy recomendable Y como veis Funciona francamente fluido Y ahora si Para terminar Como hacemos siempre Vamos a ir a jugar Para que veáis Que tal es la jugabilidad Con el T5 de THL Bueno ya Ya terminado de jugar De traer a los cochecitos Que pasa Carlos Tendré que probar el móvil Siempre lo haces tú Momentos de las conclusiones Momentos de los puntos positivos Puntos negativos Venga Hablamos de China Seguro que muchos de vosotros Ya sabéis cuáles son los puntos negativos Solemos repetirlos Pero es lo que hay Si siempre cometen Los mismos aciertos Y los mismos errores Por eso estamos aquí Para decirlo Y empezamos Con los puntos positivos Y yo creo El más positivo Y el que más nos llama la atención Como casi siempre Es la pantalla En este caso Una pantalla grande Con una resolución normalita Pero la verdad Es que los tonos El brillo Los ángulos Son realmente buenas De esta pantalla IPS Yo lo dije en su momento Cuando realizamos el primer THL Yo estoy muy sorprendido Por el Tú el THL Lo llevas aquí No, la verdad Que la interpretación De los colores Y aparte Yo soy amante Es francamente buena Siguiente apartado Determinante Es el del precio Aprovechamos para dar las gracias A Tienda Ofertón Por dejarnos el terminal Como siempre En la descripción Tenéis un enlace 115 euros Es realmente barato Si, la verdad Es que tiene un precio Muy competitivo Y además Lo podemos conseguir fácilmente A través de Tienda Ofertón Yo creo que es un teléfono Muy interesante Dentro de la gama De precios Que se mueve Y el tercer punto positivo Un punto importante Hemos seleccionado Para rendimiento Es cierto que el terminal No es una bala Es cierto que tiene Unas especificaciones Bastante justitas Pero al tener esa resolución Cumple Si, si no hubiera jugado A los cochecitos No sabrías que el rendimiento Está bueno Me ha funcionado Ahora pasamos Como hacemos habitualmente A los puntos negativos Que tiene este THL T5 Y el primero de ellos Como se repite un poquito La verdad Es el de la cámara La verdad es que la cámara Es justita Como bien ha comentado antes Carlos Si tenemos buena luz Las fotos son decentes Pero en nada Que tengamos poca luz Como haya movimiento Sufre mucho El sensor de la cámara Sufre mucho Y encontramos Que la calidad de las fotos Se resiente Siguiente apartado negativo Es el del almacenamiento Tiene cuatro Ya son pocos Tiene dos Para aplicaciones Que son todavía menos Cierto Bien es cierto Que se puede emplear A través de tarjetas micro SD Que esto salva un poquito El conjunto Pero como decimos siempre Esperamos un poquito más Del tema del almacenamiento Y ahora si Tercer y último punto La verdad es que Yo creo que es el El más llamativo Es un poco tontería Pero es curioso Si Es el tema de la personalización La capa de personalización Sobre todo Más que la capa El tema Los iconos El apartado visual Es realmente feo Carlos Yo creo que es la palabra Y visualmente La verdad es que Queda muy lejos Bien es cierto Que se puede Se puede arreglar fácilmente De un launcher O con un tema Que es un tema Es algo muy ridículo Mucho tontería Bueno eso no es un punto negativo Pero siempre decimos Sí que lo es Carlos Sí que lo es porque Tú recibes un impacto visual Tú tienes una primera impresión Y dicen que nunca vuelves a tener Una primera impresión Claro Que bueno No pero tú llegas Y te encuentras con esos iconos Se pueden cambiar En cinco minutos Pero es cierto que La primera impresión Es la mejor Muy bien Así que yo creo que Esto ha sido todo Vamos a soltar una pequeña noticia Carlos Antes de terminar Quiero anunciaros a todos vosotros Que vamos a sortear este terminal Para uno de los afortunados Vamos a hacer un sorteo Que no preguntéis aún Porque dentro de muy poquito Colgaremos un vídeo Explicando exactamente Cómo lo tenéis que hacer Para participar Y ahí veréis toda la información Antes de despedirnos En líneas generales Un terminal grande Un terminal con buen rendimiento Y sobre todo barato Recordamos 115 euros Ajá Y no nos olvidemos Que tiene garantía O sea que es un precio De España Con sus dos años de garantía Totalmente Es una opción a valorar Así que nada Nos veremos muy pronto Y acordaros que dentro de un poquito Os colgaremos el vídeo Con el sorteo de este terminal Saludos Chao